Las coreografías van unidas al carnaval. La Revolución Francesa conquistó el concurso regional de grupos coreográficos con los yeclanos El Destello. Por la mañana los faunos, las hadas y los unicornios del grupo infantil Paraíso se hicieron con el primer premio. Seis grupos competían en el certamen de coreografías infantil ante más de 1.500 personas. Bienvenida a Primavera de la comparsa del Polígono Santa Ana y dirigida por África Hernández se hacía con el primer premio, el quinto de su historia en esta categoría. Renacer y Mardanz quedaban en segundo y tercer puesto. Después de los niños, ya por la tarde y como novedad en dos pases, se subían al escenario del pabellón Usel de Guimbardá 11 grupos coreográficos de adultos. El primer premio se fue hasta Yecla con la coreografía del Destello, un capítulo histórico, la Revolución Francesa conquistó al jurado. Los cartageneros Renacer, Paraíso y Titánide también resultaron galardonados. ¡Gracias!